Hola que tal, como estas que te trae por aqui Tanto que el me hablo de ti es verdad Todo lo que me dijo es asi Pero se le olvido decir Que eres la mas hermosa de todas las mujeres Que eres casi perfecta pero que no lo quieres Si no sientes lo mismo y aun que herirlo no debes Solo queda el cariño de una pasión que muere No se que el es mi amigo por eso nunca te hablé Pero hoy tengo que decirte que Me enamore Sin querer, sin razón, sin motivo No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que el me dijo Tal vez no este bien pero me enamore Sin querer, sin razón, sin motivos No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que el me dijo Tal vez no este bien pero me enamore Sé que es dificil aceptar la realidad Pero me enamore de quien lo debia Sé que el destino hubo mal Que me equivoque y que puedo hacer si yo te queria Me enamore como loco como nunca había pasado como nunca imaginé que me fuera a suceder Me enamore de color, tu sonrisa, ternura y belleza Pensando un día y me daba vuelta la cabeza Lo traeré, lo traeré Sé que no tengo justificación Por haber tu hueco me lo vale decisión Sin querer, sin querer, sin razón, sin motivos No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que el me dijo Tal vez no este bien pero me enamore Aunque digas que no me pensabas En secretos o que me amabas No puedes venir con cuentos na na Poco a poco te enamorabas Brillaban tus ojos cuando me mirabas Si me hablabas Emociones me amablabas Yo pichaba Pero ahora vengo directo sin la viatrina Y voy a llevarte pa'l cine y comer la chili Romántico, not really Pero te escribí un merengue y llamas Episbal Dreamings Me enamorao y orgulloso es decirlo Si vuelvo y pregunto vuelvo a repetirlo A los cuatro viento voy a admitirlo Y edito desde que la vi Me enamore Sin querer, sin razón, sin motivos Tal vez fue todo lo que el me dijo Tal vez no este bien pero me enamore Sin querer, sin razón, sin motivos No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que el me dijo Tal vez no este bien pero me enamore Y tú al domino El patrón Angel y Cris Y al miscrespo Cristiano Naturo, sin miedo Cristiano Chao Este es el remix Los Internacionales El miscrespo Me quema Tú al patrón El patrón Angel y Cris Por encima de ellos Agárrate Sin miedo Los Internacionales El coming soon Apúntale a Santana Que esto es un número uno Obligado Flow 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 Gracias.